No, 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 no me da la gana Ella está bonita, pero conmigo fue muy mala No, 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 no me da la gana Ella está bonita, pero conmigo fue muy mala No me manden tus amigas pa' que me convenzan Dicen que yo soy hermano y tú eres la abuela Cuenta toda la verdad de esta situación Y dile que toda mi ropa tú la tiraste por el barco No, 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 no me da la gana Ella está bonita, pero conmigo fue muy mala No, 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 no me da la gana Ella está bonita, pero conmigo fue muy mala Mami yo me quedo frío como tú has cambiado Yo te juro por mi madre que no te conozco Yo que te llené de besos y te mandaba flores Hoy me gritas en la cara Yo soy quien lleva los pantalones Y dice así No, no, no No me da la gana Ella, ella está bonita Pero conmigo se puso maldita y se le fue el avión No, no, no De qué manera No me da la gana La llena de besos le mandaba flores Y ahora me tiran los pantalones Ella Oye, Mandy Cain Te la voy a mandar en cajita de Salomón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuea! Te la regaló Oye Te la regaló Sí, sí Pero llévensela lejos Esto ya se puso malo Te la regaló Te la regaló Ay, yo Qué malito me voy a poner Y la gente me van a decir así Malo, malísimo Pero malo, malo cantidad Malo, malísimo Ellos vengo soltando chistos Malo, malísimo Oye, yo vengo echando candela Malo, malísimo Y si te gusta bien Y si no también Malo, malísimo Y si te gusta bien Y si no también Malo, malísimo Másimo, muy rico Dale la clave Y el melado Malo, malísimo La pinta y Finlandia DJ El gato volador Malo, malísimo A partir de ahora Trándeme de usted Malo, malísimo Si tú eres más mala Que nazaré Malo, malísimo Olvídame que ya yo te olvidé Malo, malísimo Pero hágate esa nube Malo, malísimo Malo, malísimo Que cállame No me gusta Me dió Me dió caldrá Malo, malísimo Malo, malísimo Malo, malísimo Malo, malísimo Malo, malísimo malo malísimo pero que tengo la masa en la cabeza aquí vemos que malo malísimo así que apunta bien con la ballesta malo malísimo ahí tengo la masa en la cabeza malo malísimo así que apunta bien con la ballesta si malo malísimo ay genio en diablo tum tum malo malísimo pero mángate de salud malo malísimo 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 Malo, malísimo Malo, malísimo